Ya tenía nueve meses de embarazo, cuando sentí un dolor, me empecé a sentir mal, me desmayé. Al siguiente día que amanecí, ya estaba esposada. En 1997 se hicieron reformas al Código Penal, el aborto fue penalizado en todas sus formas y se cambió el delito de homicidio atenuado a homicidio agravado en persona descendiente. Entre 1998 y 2019 se ha judicializado a 181 mujeres. Inicialmente por aborto, después se identificó que era una emergencia obstétrica, un parto extrahospitalario. Cuando tú tenés tu labor de parto fuera del hospital y no recibís una atención médica oportuna, entonces esto te lleva a un sangrado, a tener el parto en un lugar que no es el hospital. Y entonces lo que hacen es precisamente criminalizarte por haber tenido ese parto. Yo quiero vivir y les pido de corazón que lo hagan. En el caso de Beatriz, que ella era una mujer que padecía lupus eritematoso, ya había un informe médico que indicaba que su feto o producto era encefálico y que no iba a sobrevivir fuera del vientre y ella pidió interrumpir ese embarazo. Fue un caso muy mediatizado y que precisamente planteó qué tan dividido está El Salvador con respecto al derecho a decidir, ¿verdad? Finalmente tenía más de siete meses cuando le hicieron este procedimiento para sacar su feto o producto y pues sucedió tal como ya se había advertido, como era encefálico, falleció. Este caso es importante porque precisamente te habla del derecho a decidir cuando la salud y vida del cuerpo gestante está en riesgo porque pues ella tenía un cuadro complicado por su lupus, pero además cuando la vida del feto o producto va a ser inviable. Entre 2009 y abril de 2022, 64 salvadoreñas criminalizadas por emergencias obstétricas recuperaron su libertad y esto fue precisamente por todo el trabajo que ha hecho la agrupación ciudadana que ha impulsado también litigio estratégico y aquí ha visto cómo funcionan las redes y la colaboración que hay entre distintos países de la región.